Música Hola mugrosos del canal random Aquí estamos con mi padre y con Pimpinello Para jugar a un juego de la hija de Pimpinello Que nos ha traído ¿Cómo se llama el juego Pimpinello? Se llama Rococroco Rococroco es un juego que tiene el perro unos huesos Y hay que robárselos Y si eso te pilla y por lo visto da unos sustos de cagarse Diago, papatrón, que no has dicho nada Es que estoy acojonado Tú acojonado, un perrito de plástico Yo ya soy mayor, tengo unos años Y tengo un corazón que... Venga, pues es muy fácil, si nos da un susto Pues nos jodemos Vamos sacando cartas La propia carta nos dice lo que hay que sacar Tampoco tiene mucha historia Es para la línea de Pini, yo creo que esto es para 3 años Pues empiezas tú por hablar Dale a encender esto, Pimporro Esto es lo que se va a coger Dos Dos Huesos colorados Venga Uy Uy Se ha parado el cabrón Dale ahí A ver La madre que le parió Hijo de puta Pues si se ha asustado La madre que le parió Yo voy a meterle así que te voy a preguntar La primera La gente Qué asusto me ha dado, macho Pues yo pensaba que esto le iba a asustar Joder, que no, tisbe A ver Además que se tira aquí Venga, me toca Venga, Pimpinelo Que vaya el perro hacia ti Hala Dos blancos Dos blancos Dos blancos A ver Esto debe ir por un temporizador o algo, ¿qué? Esto va por lo torte que sea ¿Qué sale de las pelotas? Sí, básicamente ¡Ay! ¡Eh! ¡No, hombre! No le toca No le toca No, no, yo lo estoy tocando Nada, listo Muy bien, muy bien, Pimporra A ver de las gafas A ver de las gafas Esto ve colores Que no lo veo bien Tres azules Tres azules Tres azules Le va a agarrar la amiga y se la va a reventar ¿Verdad? ¡Uno! Ahora lo ha callado ¡Uno! Esto es que se han reiniciado ¡Eh, eh, eh! Te ha llevado el rojo también Bueno, pues el rojo lo devuelvo, mira ¡Hala! ¡Está acojonado el tío! ¡Eh, gratis! Esto yo lo tenía De cuando yo era chico ¡Oh, oh! ¡Eh, eh! ¡Esto es mío, macho! ¡Esto es mío, macho! ¡Esto es mío, macho! ¿Vale, viste? Y ya está No, ya lo libramos Ya está No vale No, no, no Pues está difícil, ¿eh? Venga, venga A ver si le veo los ojos al cabrón ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Glipollas! Bueno, me toca Venga, pimpinelo ¡Un amarillo! ¡Uno, coño! ¡Sabe maricolada! ¡Lo tiene arriba del todo! ¡Oh, oh! ¡No me... ¡Adi, que esto no va a tocar! ¡Que yo lo estoy tocando! ¡Que no va a tocar! ¡Bien! Bueno, esto ya no hace nada, ¿o qué? Esto no hace nada, esto está roto ¡Dos azules, joder, si ya no quedan! El problema es que con las gafas no veo bien Pero bueno ¡Oye, oye, se ha morido! ¡Está cojo el perro! ¡Ahí! ¡Uno! ¡Sé que soy la gordiga! ¡Ah! 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 ¡Me asusta hasta yo, macho! ¡Mira! ¡La tontería del pedazo! ¡Ah! ¡Ah! Apaga, apaga, vamos a revolver esto un poco ¡Oye, qué susto pega este cabrón! ¡Ay! ¡Ah! 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 Yo creo que es así aposta! ¡No! ¡Que no tenga estabilidad o... ¡Ah! 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 Filipollas! Tú estás acostumbrado a los perros, ¿no? Que es lo que usabais en tu pueblo para vigilar a las cabras Para matar a gatos Por ejemplo, había muchos gatos y decían Hay que sacar a los perros a matar gatos Y mataban 200 gatos en una mañana Es mentira, es mentira, no os lo queráis Sí, pero sí, de verdad Yo he visto matar al gorrino metiéndole por aquí un cuchillo Me mataban el gorrino y echaba hambre en un cubo allí Luego hacían mordillas, chorizo, las cosas de la vida Bueno, bueno, dos rojos ¡No, no, no! ¡Ponte lo mirando a ti, mamón! ¡Ah! ¡Se quiere escaquear el pimpinelo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Venga! ¡Yo! ¡Tres amarillos! Siempre me salen las de tres ¿Esto es un juego de niños? ¡Pues esto asusta, macho! ¡Claro! ¡Así está! ¡Que estamos jugando nosotros! ¡Esto asusta más que las películas que hay con el chico de vampiro y de Drácula y cosas de esas de Christopher Lee y toda esa cuadrilla ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! Estoy llegando ya ¡Venga! 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 ¡Venga, me ha ladrado a mí! ¡Me cago en tu madre! ¡Perrito de...! ¡Ah! ¡Ahh! 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 que suerte es que si fuese torto, macho papatrao, que se despierta el perro con uno blanco que suerte, por favor pero que suerte, todos los jubilados tienen suerte tienen suerte porque leen mal las cartas es increíble venga que estoy ahí que estoy ahí conmigo que te humo la leche que te mando contra la pared a ver si me van a joder ay 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 yo cuando se calla es como las motos se calla y luego hace rrrr mira, dos dos, dos ah uy, uy, uy a mi no a mi no me ladra ya que? no tiene nada que decir me lo dejan listo pimpinello, calentito, calentito que macho dos amarillos dos amarillos no recuerdo que somos así venga pimpinero no te preocupes lo único que era la calma está dando brillos con la luz de arriba pero bueno no, no pin, no lo das bien da mala suerte venga no joder, no me lo dejes como no, como no tres, tres colorados lo tienes juntos lo puedes coger la otra vez pero está tocando el fondo va, bueno ha sido un placer conoceros el perrito me va a morder como se coge esto? metelo desde arriba es imposible ahí, ahí, ahí uno venga, darle un like si queréis que lo consiga jajaja oye, pues está gracioso es muy gracioso, la verdad ha tardado mucho tenía que tardar menos tenía que tardar 2 segundos por eso decía yo que dos minutos no iba a durar eso bueno Ahora lo vamos a hacer versión youtuber de juegos de terror ¡No! ¡Al hospital! ¡Al hospital! ¡Al hospital! ¡Al hospital! ¡No, no, no! ¡Bum, bum, bum! ¡No, no, no! ¡Te voy a meter así que te voy a revertir! ¡El susto que me ha dado, tío! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random, que es gratis ¡Suscríbete al canal!